Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo webinar de Internet en el Aula. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Veo que Noemí ya está en la sala. Buenas tardes, Noemí. Hola, María Eugenia. Bienvenida también a este webinar. Hola, María Eugenia. Buenos días desde Venezuela. Bienvenida. Hola, Noemí. Buenas tardes. Bienvenida a la sala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya está todo conectado. Perfecto. Muy bien, tú muy bien, María Eugenia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por la colaboración. Pues esta sesión virtual tiene un poco como objetivo inaugurar el TAC, el taller abierto colaborativo sobre las competencias en el área de música. ¿Me veis bien o le he dado algún botón que no...? Está bien, ¿no? Muy bien. Este taller está planteado para que a lo largo de unas tres semanas se geste un... El origen está en intentar crear un grupo de trabajo de docentes para generar tareas competenciales para el aula de música. Está pensado como un espacio para diseñar nuevas oportunidades de aprendizaje. Oportunidades de aprendizaje... Me encanta esta expresión que es de Jordi Adel, que es otro colega, que hace muy poquito también tuvo aquí una webinar. Y utilizo un poco su acepción sobre oportunidades de aprendizaje porque me gusta mucho cómo se relaciona lo de oportunidades de aprendizaje como ofrecimiento al alumnado, en este caso nuestro de música, como ofrecimiento a que sea él un poco el origen y el que genere su propio conocimiento. Esto está muy relacionado con el aprendizaje significativo, como vamos a ir viendo. Bien, la idea del TAG, el proyecto, surgió como resultado de un proyecto de investigación que hice en el 2011, en la primavera del 2011, para la obtención del DEA, del Diploma de Estudios Avanzados, dentro del Departamento de Didáctica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Este trabajo de investigación, por una parte, me puso en contacto, consiguió que de alguna manera yo pudiera generar entrevistas, grupos de trabajo con docentes de la especialidad de música. Yo siempre me he sentido, llevo no sé si 13 o 14 años trabajando y siempre me he sentido un poquito esto de que seamos el departamento donde, de los departamentos con menos docentes en los centros, siempre me he sentido un poquito como aislada. Es decir, en mi centro hay veces que hemos ido dos, pero normalmente éramos uno o a veces uno y medio, depende del año. Y esto te da una sensación de aislamiento, sobre todo si lo comparas con departamentos de lengua o de matemáticas donde hay ocho o nueve miembros. Entonces, echaba de menos de alguna manera esta relación que tienes con otros compañeros para poder debatir, para comentar cómo las prácticas educativas que están llevando a cabo funcionan, no funcionan, para iniciar innovaciones, para generar proyectos en varios grupos a la vez, con varios docentes. Es decir, siempre tenía la sensación un poco de aislamiento en mi centro. Entonces, con el DEA, a raíz, quiero decir, del proyecto de investigación del DEA, conseguir establecer una serie de conexiones con otros docentes de otros pueblos y de otros barrios y de gente a 50 kilómetros, que es un poco a los que me pude contactar y pudimos un poco coordinar una serie de entrevistas personales, como digo, y sobre todo de grupos de discusión, de focus group. Entonces, a lo largo del desarrollo salieron una serie de cuestiones, de conclusiones con las que no contábamos. Y estas conclusiones son las que dieron lugar a reflexionar sobre si hace falta que, a través de las nuevas tecnologías, es decir, de las redes sociales, a través de la web 2.0, con las posibilidades tremendas que tenemos ahora de comunicación, pues no estaría de más que se crease un grupo de trabajo de docentes de música, un poco para compartir experiencias, para reflexionar y, sobre todo, un poco con las expectativas de generar tareas nuevas, de generar un poco proyectos de trabajo. Entonces, a lo largo de este webinar que inaugura el TAC, los objetivos que nos vamos a plantear van a ser los siguientes. Analizar la problemática que tiene la integración del aprendizaje competencial en nuestra área, es decir, las competencias básicas en música. Algo tan habitual ahora mismo, integrar las competencias básicas, pero qué particularidades ofrece, además, cuando se vincula la enseñanza musical. Por otro lado, tendremos una segunda parte para definir las características del enfoque competencial. Es decir, bueno, informándome un poco sobre cuáles son las características que tiene y cómo se podrían, más o menos, adaptar a las características que tiene la educación musical. Y, por último, se trata de implementar una forma de trabajo colaborativo entre docentes, ¿vale? Y ahí es un poco donde vamos a, si os parece, a dar un poco el inicio al TAC, un poco a hablar sobre qué se pretende o qué se espera un poco de las semanas de taller entre docentes que vamos a tener a partir de hoy. Muy bien, paso a la diapositiva. Muy bien, como digo, las conclusiones, quiero decir, del trabajo de investigación, las he sintetizado más o menos en tres diapositivas. Por un lado, en el momento que comenzamos una entrevista o comenzamos un focus group, todo el mundo tenía una actitud muy positiva. Es decir, el hecho de que desde el 2006 que entraron en nuestro currículum de educación las competencias básicas manifestaban los profesores de música como mucho interés por lo que representaba este cambio. Es decir, por un lado, se daba cuenta de que en el siglo XXI la enseñanza tradicional formaba académicamente a los alumnos, pero quizás dejaba lagunas competenciales. Y que, bueno, quizás las competencias básicas pretenden su sanar, ¿vale? Entonces, metodológicamente, el tratamiento de la enseñanza de música con competencias ya pretende abrir lo que es la enseñanza musical desde mi punto de vista a lo que la sociedad o lo que los jóvenes necesitan actualmente sobre la música, ¿vale? De la misma manera que cada una de las materias pretenden formar al individuo, a veces el apartado de música, la asignatura de música, la materia de música, se limitaba a, bueno, pues, lenguaje musical, instrumentos mínimamente interpretados, con poca profundización, porque estamos hablando de aulas de veintitantas personas, ahora incluso de más alumnos por clase, y donde, bueno, pues el interés y sobre todo la experiencia previa que traen, muy poquitos realmente la tienen como para desarrollar mucho más. Otra de las segundas, avanza un poco la diapositiva, otra de las segundas conclusiones que sacamos fue que, a pesar de que los docentes tenían una gran expectativa en la aplicación de las enseñanzas de competencias, en realidad no tenían claro qué tipo de tareas son tareas que desarrollan competencias en el estudiante. Por lo tanto, a pesar de que aparecen reflejadas en las programaciones didácticas prácticamente desde 2007-2008 en todas las materias, especialmente la de música, el día a día la práctica, el día a día la práctica no estaba reflejada como tal, y mucho menos las unidades didácticas. Entonces, esto a mí me dio mucho que pensar. Por un lado, muchos profesores, muchas profesoras, se excusaban o me comentaban que, bueno, que sí que de alguna manera intentaban hacer algunas tareas, pero una tarea dentro de una unidad que no estaba prevista como competencial, ¿vale? Entonces, era, digamos que una tarea muy específica, una sesión muy específica para trabajar competencias, ¿no? Que, por otro lado, otro de los errores que se cometían era voy a trabajar la competencia lingüística sola y exclusivamente esta competencia y solo en esta unidad didáctica, ¿no? Cuando en realidad el trabajo de competencias tiene que ser un trabajo un poquito más global, ¿no? Por lo tanto, escasa formación. No se sabía muy bien cómo. No se sabía y yo lo sabía tampoco. Es decir, el hecho de que fuera yo un poco entrevistando no quiere decir que yo tuviera muchísimos más conocimientos. Digamos que fui yo la que se me ocurrió preguntar qué hacían los demás, ¿vale? Que quede claro que tampoco quiero yo ser, en este caso, maestra ni dar un poco lecciones de nada, ¿no? Por otro lado, había muchas dificultades organizativas. Es decir, si el aprendizaje de competencias intentaba, por ejemplo, que fuese significativo, pues sesiones de 50 minutos, sesiones de dos sesiones a la semana, por ejemplo, en determinados niveles de la ESO, daban muy poco para trabajar con ellos. Por otro lado, la estructura de los centros, los horarios tan rígidos que tenemos del profesorado, es decir, a segunda hora tenemos un grupo, a tercera hora tenemos un grupo. Tú sabes que entran, que vienen de matemáticas y a la siguiente hora va a ser lengua o va a ser sociales o va a ser educación física. Pues tampoco daba pie a que tú pudieses introducir con determinada garantía de éxito pequeñas innovaciones, ¿vale? Siempre costaba mucho trabajo. Y, por supuesto, como siempre, la falta de recursos. Es decir, ya no solamente la falta de recursos tecnológicos, es decir, necesitamos ordenador, necesitamos grabadoras, secuenciadores, necesitamos un montón de recursos que la web 2.0 ofrece y tenemos, a lo mejor, un ordenador por aula con 25 alumnos. Entonces, no podemos, es decir, este tipo de recursos no nos da pie a que podamos integrar competencias. Y la tercera conclusión que nos llamó muchísimo la atención está relacionada con la evaluación. A pesar de que todo el mundo tenía una gran ilusión por el hecho de que se hayan integrado las competencias, ilusión y agrado, y que, por otro lado, estaban ya haciendo algunas tareas, curiosamente, cuando llegaba la hora un poco de evaluar una unidad didáctica, nunca había un espacio dedicado a cómo se había, a cómo se había, los alumnos cómo habían aprendido esa competencia o esas competencias básicas. Por lo tanto, de alguna manera, lo que más fallaba, evidentemente, eran los aspectos sobre la metodología de la evaluación. Nunca se hacía alusión a ella, nunca aparecía en los resultados y lo más curioso es que cuando aparecía, tú estabas preguntando, según vimos y según reflexionamos en conjunto a los estudiantes, por escrito sobre una actividad que habían hecho, por ejemplo, en grupo, de carácter musical interpretativo. Y luego aparecía reflejado en un examen a lo mejor escrito, por lo cual era una incongruencia absoluta, una falta de coherencia muy, muy, muy significativa, y que, de hecho, desde mi punto de vista, echa por tierra el trabajo competencial. Muy bien, entonces, la segunda parte un poco de este webinar, lo que me gustaría sería un poco definir, después de un poco de las conclusiones que sacamos en el proyecto de investigación, sobre cómo se estaban llevando a cabo en la praxis las competencias básicas, me puse un poco a leer, a reflexionar, a investigar qué es lo que había que hacer, es decir, a qué llamamos enfoque competencial y cómo se pueden generar nuevas tareas, es decir, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, quizá un poco como pinceladas, me gustaría comentar algunas de las cosas que, bueno, seguro que a algunos de vosotros os resultan muy familiares, os resultan obvias, pero no por ello me parece que tengamos que pasarlas por alto, ¿vale? La primera idea que yo siempre tengo en mente es que no existe, por mucho que hemos buscado, por muchos libros, por muchas consultas que hemos hecho, en todos los sitios que tratan sobre el aprendizaje competencial, lo primero que te dicen es que no existe un método realmente competencial que pueda sustituir uno por otro la enseñanza tradicional, es decir, un aprendizaje competencial o una enseñanza competencial desde nuestro punto de vista requiere de múltiples estrategias metodológicas, requieren, y aquí sí un poco que vamos con lo flexible, la palabra flexible, ¿no?, en la pedagogía, es decir, necesitamos que nosotros adaptemos al máximo, y esto es una de las cosas más importantes, las tareas al contexto educativo del alumnado. Por lo tanto, tiene que haber primero un trabajo de indagación sobre el contexto, sobre sus intereses, sobre su formación, sobre sus expectativas, sobre sus experiencias, porque de alguna manera nos vamos a sorprender de la cantidad de cosas que ya saben y de alguna manera de ahí es de donde tenemos que partir para hacer nosotros nuestro proyecto o nuestra programación del área, ¿vale?, nuestra programación competencial del área. Entonces, partir un poco de la idea de que no hay una alternativa única, de que no hay un modelo, de que no hay una metodología que pueda sustituir lo que llamamos enseñanza tradicional. Esto dificulta un poquito más nuestra tarea, pero bueno, aún así. Entonces, tres ideas básicas. Lo primero, las competencias tienen que integrarse en la programación. Esto es fundamental, pero tienen que integrarse en la programación y dando por hecho que la programación tiene que estar absolutamente integrada en el contexto y a veces todo esto no es así. Tenemos programaciones que casi no modificamos de año tras año, cuando en los últimos dos años, en los últimos cinco años o en los últimos diez años nuestros alumnados, el perfil que tiene es completamente diferente. Alumnos, por ejemplo, de hace unos años en cuarto, tenían bastante manejo de internet, hoy te los encuentras en primero de la ESO, ¿no?, hablando de eso. Y seguramente los compañeros que trabajáis en primaria, pues veréis que ya en primaria es impresionante la cantidad de aprendizaje tecnológico que tienen ya, que traen ya de casa, que traen ya un poco de lo que es la formación informal, ¿no? Bueno, pues el hecho de que las competencias tengan que integrarse en la programación está claro que tiene que partir de un conocimiento primero previo sobre qué es lo que ya saben los alumnos, ¿vale? Y luego, evidentemente, hacer una programación de lo que ya saben para que puedan aprender. Entonces, también es cierto que dentro de determinados grupos, pues es un poco desigual lo que saben unos y lo que saben otros. Depende, por eso digo, depende del contexto, pero también depende un poco de las familias, de los, ¿no? Es un poco el núcleo más importante de que tenemos que partir. Pero lo que está claro es que siempre tenemos que conocer el alumnado, sus intereses, para a partir de ahí programar o a partir de ahí preparar tareas, ¿vale?, competenciales. A la hora de integrarse las competencias en la programación, nosotros no tenemos que partir un poco de los objetivos generales del área o incluso de los objetivos generales de la materia, ¿no? sino que desde mi punto de vista la información que he sacado de lo que he leído es que tenemos que partir de los contenidos. Es decir, vamos a transformar los contenidos a partir de lo que ellos manifiestan que necesitan saber. A partir de lo siguiente que necesitan saber, los contenidos los vamos a transformar en objetos, ¿vale?, en quehaceres, ¿vale? y todo lo demás se puede integrar. Es decir, tenemos que modificar, tenemos que reconstruir la programación a partir un poco de las competencias y no al revés. O sea, las competencias no pueden yustaponerse al currículum, ya un poco cerrado. Bueno, continúo un poco, porque esto también es otro de los aspectos que comentaremos en el tal detenidamente. Por otro lado, el trabajo de competencias básicas es una forma nueva o es una forma un poco ampliada, un poco social, de hablar de aprendizajes significativos, ¿vale? Y esto para mí ha sido también otro descubrimiento. Igual vosotros tampoco. Para mí ha sido un descubrimiento por lo siguiente. Digamos que la teoría del aprendizaje significativo la llevamos estudiando años. Es decir, es una teoría que ya más o menos tenemos asimilados todos y que todo el mundo comprende que el aprendizaje parte del interés y parte del significado de las necesidades del alumno, ¿no? Bueno, pues por eso las competencias lo que tienen que hacer fundamentalmente es socializar un poco este tipo de aprendizaje significativo, ¿vale? Es decir, socializar en tanto en cuanto nosotros tenemos que hacer un poco hincapié en las competencias social y ciudadana, el aprender a trabajar en equipo, en fomentar el aprender cómo aprenden, ¿no? El aprender a aprender, ¿no? El fomentar incluso la autonomía, la iniciativa personal. Es decir, este tipo de… estos son los aspectos que yo llamo sociales que distinguen de alguna manera lo que son los aprendizajes significativos de las competencias básicas, ¿vale? Pero para mí es absolutamente… es una especie como de unidad, ¿no? Disolubio. Por otro lado, es fundamental también lo que son las conexiones interdisciplinares. Vamos a ver cómo… está claro que determinados autores lo que recomiendan o lo que hablan es, por ejemplo, bueno, determinados autores sobre competencias básicas lo que recomiendan es que tienen que cambiar el sistema educativo, es decir, que tiene que flexibilizarse de alguna manera las estructuras, el organigrama de los centros educativos. Es decir, que no puede haber, digamos, que una serie de departamentos estancos, cada departamento tenga una serie de docentes y que tengan encargado una serie de, pues eso, de grupos de alumnos, de estudiantes. Tiene mucho más sentido para trabajar en la enseñanza de las competencias básicas, tiene muchísimo más sentido trabajar en proyectos, por ejemplo. Pero para trabajar en proyectos de trabajo, tú necesitas coordinar determinados departamentos. Entonces, por lo que he podido ver, cuando se lleva proyectos a cabo en determinados centros, en realidad no están organizados, el centro no está organizado para fomentar este tipo de trabajo, sino que son fulanito de tal de una asignatura con venganito de tal que también tiene interés en trabajar en el proyecto, con otros dos quienes hacen un proyecto y quienes intentan coordinarse, pero fuera de las aulas, con reuniones fuera de las aulas, con un proyecto que ellos generan fuera de su horario de trabajo y que ponen en práctica dentro de las sesiones que cada uno le corresponde. Pero dentro de, digamos que, las paredes y los límites de las clases habituales de sesiones de 50 minutos. No sé si me estoy explicando, ¿no? Por lo tanto, estas iniciativas absolutamente individuales sí que están dando frutos. Pero, claro, adaptar el trabajo por proyectos a todos los centros, pues tal y como están ahora mismo previstos los centros y con las pocas capacidades de innovación que tiene o las dificultades cuando uno quiere hacer nuevas innovaciones, las dificultades que encuentras son tantas que al final terminas un poco quedándote en tu aula y haciendo los proyectos con tu grupo de alumnos y solamente con tu materia. Entonces, cuando la novedad que Escamilla, por ejemplo, uno de los últimos textos que ha aparecido sobre el aprendizaje competencial, que Escamilla recomienda es que las conexiones interdisciplinares, aunque haya un proyecto, pero realmente sean más de dentro del aula. Me explico. Quiero decir que los docentes nos pongamos de acuerdo en trabajar determinados conceptos, por ejemplo, el concepto de Web 2.0, desde cada una de las áreas. En vez de hacer un proyecto global, acordar conceptos, acordar formas de trabajo, acordar trabajos en equipo, estructuras de trabajos en equipo con los mismos equipos, de manera que se establezcan conexiones entre los alumnos, que los alumnos sí que formen un equipo y que la suma de los docentes podamos más o menos aportarle cierta interdisciplinaridad a las sesiones que estamos dando. No sé si me explico. Con lo cual, digamos que sí que se pueden hacer trabajos interdisciplinares, pero ya no van a ser unos trabajos interdisciplinares tipo proyectos o tipo macro proyectos. Porque es que, por lo visto, es un poco inviable. Yo nunca lo he conseguido llevar a cabo. Trabajo en un centro muy pequeño. Pero por la experiencia que he podido, de colegas que se lo han llevado a cabo, es muy difícil. Requiere una cantidad de esfuerzo por parte de los profesores que lo llevan a cabo descomunal. Y al final, pues eso a la larga, ¿no?, está dando resultados. O sea, uno ha resultado durante dos años. Pero tú no puedes mantener un nivel de trabajo full durante muchísimos años porque, evidentemente, pues todos tenemos límites. Bueno, pues paso un poquito a la siguiente… No sé cómo vais por aquí. Si se me sigue escuchando bien. Las fotos que aparecen en la presentación son fotos del aula en el que yo trabajo, de mi aula de música. Entonces, bueno, en realidad no tiene nada que no tenga otras aulas de música. No hice, porque he estado en siete o ocho centros diferentes y ahora, bueno, llevo en este varios años. Pero lo que sí he ido poco a poco flexibilizando es un poco… Y esto ya tiene que ver con la pedagogía invisible, ¿no? Es un poco cómo presentar a los alumnos, cómo presentarme a los alumnos, cómo los alumnos vienen a la aula de música. ¿Vale? Y esto es un poco ya lo que… Un poco el proyecto, parte del proyecto del TAC que viene ahora un poco a presentarse con esta tercera parte de la webinar. Vamos a ver. Cuando los alumnos salen de matemáticas y entran en lengua o salen de lengua y entran en música, evidentemente vienen un poco… Yo trabajo… No lo he dicho, igual lo he dado por hecho. Yo trabajo con aula en materia. No sé si… Aula en materia quiere decir que son los alumnos los que vienen a la aula de música. Esto es absolutamente habitual en todos los centros de secundaria, por lo menos en España, porque en principio el aula necesita un espacio diferente al aula de matemáticas o al aula de lengua, ¿no? Lo que pasa… Un espacio… Luego también… Aquí un poco las sillas palas, un poco para que se puedan plegar y quitar, el hecho de que no haya mesas, el hecho de que haya un instrumental tipo ORF, ¿no? Todo esto hace que… Son los alumnos los que vienen a la aula. Pero, además, en mi centro, lo curioso es que desde hace cuatro años se impuso un poco que todas las asignaturas tuvieran aula a materia. Es decir, que en vez de ser el docente, como habitualmente, quien tiene que ir al aula del segundo B y luego cuando termina su sesión se desplaza por el pasillo y va al aula del segundo A y ir a la clase siguiente o a de cuarto o lo que sea, pues lo que… Lo que inauguramos en mi centro fue un poco que cada docente tuviese su aula y que fuese de música, de plástica, de educación física, pero también de matemáticas, de lenguas sociales y de todas, ¿no? Entonces, son los alumnos los que se desplazan entre clase y clase por los pasillos hasta que llegan a cada aula. Entonces, claro, yo, como siempre he trabajado en aula materia, daba por hecho que esto tenía una serie de facilidades inmensas para el profesorado. El hecho de que tú estés en el aula, de que tú seas quien recibas al alumnado, pues es fundamental para controlar, dicho de alguna manera, cómo vienen, cómo recibes al alumnado, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que tú vayas a una clase donde ellos están más o menos relajadamente de pie y que se sienten cuando llegas tú, ¿no? Que sean ellos los que entran por la puerta y estés tú recibiéndolo. De alguna manera, el chip cambia. Entonces, si ahí el docente tiene un poco de habilidad, no le… Por ejemplo, las aulas donde está toda la clase llena de mesas y sillas y donde además los alumnos tienen unos sitios rígidos, fijos, donde no pueden cambiarse, donde un día no pueden saltarse cerca de la ventana y otro día no pueden saltarse un poco más atrás o un poco más adelante, donde los chicos tienen más o menos fijo el sitio, les predispone a una actitud hacia la asignatura, hacia el espacio en el que estamos trabajando y, por supuesto, también hacia el docente, ¿vale? Entonces, es inevitable que tú puedas caer mejor o peor a determinados alumnos. Esto es inevitable y nos pasa a todos, ¿no? Pero sí es verdad que tú no recibes así a invitados a casa, ¿no? Esto no es que sean invitados, pero de alguna manera tiene que haber una relación especial, tiene que haber una relación personal. Porque tú estás dando clase de música y porque la música es una materia artística y porque si tú le vas a pedir a los alumnos que presten trabajo, perdón, que presten atención a qué sentimientos, a qué emociones les están provocando una audición, por ejemplo, o si tú les pides, por ejemplo, que hagan una escucha activa, si ellos no están predispuestos, tú no puedes obligarles a que la hagan. Con lo cual, hay mucho tiempo perdido. Hay muchas tareas absolutamente inútiles de las que habitualmente se hacen y es justo por la actitud que traen los alumnos o que se genera en esas clases. Entonces, uno de los proyectos que yo empecé a trabajar hace un par de años y que me está dando buen resultado es, por ejemplo, que los sitios nunca están, las sillas nunca están colocadas de la misma manera. Porque a mí me da igual, no solamente que los alumnos se sientan en distintas sillas, sino que además, pues hay veces que tenemos los instrumentos en mesas en el centro y nos ponemos cerca de los instrumentos para tocar, los que tengan que tocar silófonos aquí, los que tengan que tocar la batería se ponen por aquí, los que tengan que tomar a lo mejor flauta o cualquier otro instrumento, las guitarras las tenemos aquí arriba o el piano que está aquí. Es decir, los chavales se pueden agrupar con el instrumento que les apetece o con la partitura que en ese momento estén preparando. Hay mucha flexibilidad. Si un chico o una chica un día no le apetece, y eso pasa y eso ocurre, no le apetece hacer una escucha, yo evidentemente no puedo obligarle. Sí que mantengamos la clase, que no dificulte la escucha de los demás, pero hay determinadas tareas que tú no puedes obligarles a la fuerza que la hagan. Porque esto no es escribir un dictado, donde tú ves que el resultado aparece escrito en un papel, aunque sean tres líneas, o tienen que hacer una escucha, o tienen que sentir, o tienen que relajarse para recibir un poco una audición, evidentemente tú lo que tienes es que motivarles para que lo hagan. Y para motivarles hay veces que tienes que flexibilizar un poco el ambiente de trabajo. Entonces, para nada quiero que esto se confunda con flexibilizar el ambiente de trabajo, mover las sillas de sitio, por ejemplo, modificar. Aquí, por ejemplo, hay una pizarra, pero otra vez la pizarra de pauta la tenemos colgada en otro sitio. Porque yo no quiero ser siempre la que utilice la pizarra pautada, o quien escriba en la pizarra. Quiere decir que muchas veces soy yo, yo me estoy sentando al final de la clase para dar la clase. Y los chavales, como las sillas se mueven, pues giran, si me quieren escuchar en ese momento porque tenga que comentar alguna cosa, giran la cabeza o giran las sillas para escuchar. Quiere decir que son ellos, o sea, el hecho de que el profesor no esté siempre sentado en la mesa o se esté moviendo es cuando genera una, digamos que una pedagogía invisible, un aprendizaje invisible, unas ganas de no forzar las cosas, ¿vale? Bueno, no quiero tampoco pararme mucho más aquí, porque esto también va a ser materia del TAC. Entonces, ay, perdonad que me he perdido. Diseñar e implementar formas de trabajo. Vamos a ver, vamos a dar por hecho que nosotros tenemos, partimos de una educación como docentes, partimos de una educación, hemos recibido una educación y una formación inicial que no está ahora mismo, que no es útil ahora mismo para la formación que tenemos que dar a nuestros estudiantes, ¿vale? O sea, partimos del hecho de que no tenemos una formación específica que esté adaptada a la web 2.0, que esté adaptada a la competencia básica y que además, pues eso, adaptado al tipo de alumnario que tenemos ahora, ¿no? Entonces, tenemos que partir de que no tenemos esta formación y que lo que tenemos que hacer es grupos de trabajo, hablar con gente, relacionarnos como docentes de música, un poco para autoformarnos, pero autoformarnos con total libertad y según nuestros intereses y nuestras expectativas y nuestro gusto, ¿no? Entonces, se necesitan equipos de trabajo, equipos de trabajo dedicados a una investigación, pero dedicados a una investigación no tanto formal, es decir, no una de esas investigaciones un poco que acaban en publicaciones, sino yo pienso una investigación que sea un poco más el compartir experiencias, compartir estoy haciendo esto con este tipo de grupo, me ha dado este resultado, compartir un poco durante un tiempo determinadas inquietudes, generar unas tareas, generar en equipo, porque lo que se me pueda ocurrir a mí va a ser, se puede sumar a lo que se le puede ocurrir a otro compañero o a otra compañera que esté en ciudades diferentes o en pueblos diferentes, ¿no? Con lo cual, nos estamos colaborando en el trabajo y eso me parece fundamental por el poco material que hay editado ahora mismo de educación musical en la actualidad en España, ¿no? Con lo cual, estos equipos de trabajo van a ser unos equipos de trabajo un poco de la experiencia, de la práctica, ¿no? De hacer pequeñas unidades didácticas, de hacer pequeñas secuencias, de pasarnos un poco nuestra experiencia, la comunicación de nuestra experiencia. Y, por último, un poco presentar que este tipo de trabajo es el que pretendo que se lleve a cabo a través del TAC, ¿vale? El TAC sobre competencias travesales en el área de música, pues es un taller que va a estar en internet en el aula, pero muchas de las publicaciones o mucha de la información y muchos de los recursos los vamos a sacar de la página de REN, ¿vale? De la red educativa musical que lleva ya funcionando hace seis años y en la que además se aglutina a docentes de música solamente para ir a buscar información, para leer algún artículo que le interese, pero todavía no habíamos formado talleres de trabajo, ¿vale? Pues esta es un poco la novedad que queremos inaugurar en REN, que sean los propios docentes los que, de alguna manera, generen este tipo de talleres de trabajo colaborativo. Ah, muchísimas gracias. Aquí nos cuelga María Jesús. Muchísimas gracias. Nos cuelga María Jesús un poco aquí el enlace en el que podemos encontrarlo. Muy bien, pues… De la TAC, muy bien. Bueno, pues por mi parte, poco más. No sé si tenéis… Bueno, me imagino que habrán surgido preguntas, dudas… Y que, bueno, esto no ha dejado de ser una especie de presentación un poquito somera del tipo de trabajo que se pretende. Ahora sí, ¿os parece? Nos centramos un poco en el chat, si os… Mis alumnos, mis alumnos… Ah, yo estoy trabajando ahora mismo en la ESO. La ESO es secundaria en España. No sé si… Porque había una compañera que estaba en Venezuela. Son adolescentes. Yo trabajo en segundo, tercero y cuarto de la ESO ahora mismo. También tengo experiencia, pues porque soy también profesora durante una temporada de sustitución, pero estoy trabajando un poco con los… En la Universidad de Toledo, con clases a alumnos, a futuros maestros, a futuros docentes en la especialidad de música. Con lo cual, también estoy bastante en contacto con los profesores, con los maestros especialistas en primaria y con los de infantil. O sea, que sí que tengo más o menos experiencia, aunque yo trabajo en secundaria de música. Y por otro lado, también… Por otro lado, también, soy tutora de los cursos de formación del profesorado de élite. O sea, que tengo un poquito de todo. Muchísimas gracias, Noelia. Espero que también os resulte el taller interesante. Bueno, de todas formas, es un poco la introducción al taller y yo espero que a lo largo de las siguientes semanas sí que profundicemos un poco en todas estas cosas que se han esbozado, que se han dado rápidamente y con pinceladas, porque, bueno, por el tiempo tampoco teníamos mucho. Un saludo desde Lima. Pues Daniel, me estaban preguntando, estaba contestando al chat, me estaban preguntando por la evaluación. Mis conclusiones, Javier, Lara, es que la evaluación un poco es lo que yo veo que se carga, las pocas iniciativas o las pocas tareas competenciales que más o menos entre unos y otros estábamos haciendo. Cuando no evaluamos bien esas tareas, estamos echando por tierra parte del trabajo que hemos hecho. Entonces, ahí yo veo que el tema de la evaluación es clave en esto. Investigar, experimentar, intentar sacar nuevas formas de evaluar, nuevos instrumentos, nuevas maneras. Yo creo que es lo que más merece la pena porque le va a dar un poco a todo sentido. Es decir, que tú trabajes con los chicos a través del ordenador, que ellos tengan que hacer a través de, por ejemplo, de cualquier secuenciador o cualquier blog o cualquier grave sí que la interpretación y la subas a un blog de aula. Si tú luego todo eso, ellos no lo ven en la evaluación, no ven los resultados de ese trabajo en grupo, de ese trabajo musical, no lo ven realmente reflejado en una evaluación, les estamos dando mensajes contradictorios. Es decir, como está muy bien que hagas esto, pero luego yo para examinarte te pido que individualmente me interpretes tal o que por escrito me… Es decir, la evaluación aquí es clave y nuestra área encima es muy específica. Entonces, yo es lo que más ilusión tengo un poco como de innovar, de investigar alguna… con vuestra ayuda, alguna nueva técnica de evaluarles. Tenemos otra pregunta de Daniel. Sí, mencionaste herramientas.cero, sí. Un gran interés por esa herramienta, sí. Se lo contesto por el micrófono, ya que estoy acostumbrada a seguir los webinars y contestar o participar o preguntar por el chat y directamente me lo describir. Las herramientas web 2.0, bueno, vamos a tener muy, muy pronto, yo creo que el mes que viene, no sé si dentro de tres semanas casi, un nuevo taller, una nueva webinar sobre un compañero, también en REN, que habla sobre la aplicación de las herramientas web 2.0 en educación. Es muy interesante. Él tiene bastante experiencia en el tema y además tiene muchas publicaciones, muchos artículos, muchos posts en REN, ¿no? Entonces, va a profundizar en eso. Lo que a mí también me encanta utilizarla, es decir, yo me parece fundamental que ahora mismo estemos al día porque, vamos a ver, yo no tengo presupuesto en el aula absolutamente para nada, pero yo hago grabaciones a mis alumnos a través del móvil, es decir, y los alumnos, de hecho, lo hablé porque hay las típicas prohibiciones así un poco absurdas, que quedan absurdas ahora mismo en los centros de secundaria, de que ni siquiera los docentes podemos utilizar el móvil, ¿no?, en el aula. Pero, claro, yo tuve que argumentar que yo necesito el aula porque yo necesito grabar a los alumnos y la aplicación que tengo en el móvil es una aplicación, una grabación. Entonces, y directamente, una vez que lo, de forma, vamos, sin ningún corte, la grabo aquí con un pequeño micro y directamente lo paso a través de internet, en archivo mp3 para que ellos lo utilicen en el blog, para que ellos lo utilicen, para que ellos tengan esa grabación, para que la escuchen, ¿no? Es decir, yo genero objetos de aprendizaje a través del móvil. Quien dice el micrófono, o sea, quien dice el micrófono o la grabación, dice, pues, un metrónomo que tengo aquí, pues, porque se destrozó, porque se cayó nuestro micrófono, o sea, perdón, nuestro metrónomo que tenía ya muchos años y no hubo manera de tener dinero para comprar otro porque son caros. Entonces, cuando tenemos que hacer con los más pequeños alguna tarea rítmica o alguna tarea tal, yo utilizo el móvil para poner la aplicación del metrónomo. Entonces, te quiero decir, hay muchísimas aplicaciones nuevas y muchísimas herramientas a través de internet, además muy fáciles de utilizar, muy adaptado a los alumnos, para hacer casi cualquier cosa, ¿vale? En el IT había un curso sobre este tema, sobre cómo, en educación musical, cómo adaptar las herramientas de la web 2.0. Seguramente salga otro dentro, bueno, en febrero, en la siguiente convocatoria. Entonces, sí, también se comentará un poco este tipo de herramientas en internet, en el TAC, perdón. Yo, por ejemplo, lo que comenta María Eugenia, nosotros el tema de filmar, a no ser que, pues, eso, yo siempre les comento un poco las normas, es decir, que uno de los alumnos, porque es uno de los que utiliza el móvil, aunque es mi móvil, es decir, yo se lo dejo porque doy por hecho que ellos no tienen que utilizar sus propios… no tienen, no, a muchos casos no tienen, pero que cuando uno de los alumnos tiene que grabar, yo intento siempre que estos… vamos a ver, que salgan las grabaciones en los grupos completos, es decir, el problema que tenemos siempre con las grabaciones es que, por lo menos, las fotos, las grabaciones… con el tema de los padres aquí en España tenemos un poco más de cuidado, que haya unos permisos especiales de que den su consentimiento de que salgan. Es una fotografía, pero no… normalmente no… yo intento, pues eso, limitar a fotos de grandes grupos o chavales tocando pero un poco de espalda, es decir, no me gusta, pues, grabarles directamente, ¿no? Pero bueno, eso es una manía que tengo yo personal, pues, por respetar a esto de la intimidad y de que ellos un poco, bueno, pues no piensen que les está grabando para utilizar fotos fuera de contexto, ¿no? Yo siempre para eso soy muy escrupulosa, es decir, prefiero… De hecho, si os fijáis, por ejemplo, la clase está vacía, o sea, nunca fotografío la clase con alumnos, o si están alumnos, pues están de lejos, ¿no?, o de espaldas. Sí, buenas tardes, buenos días acá. Buenas tardes. Esto es un lujo, esto de ponernos comunicados a través de… Sí, mira, mira, oye, hay un poco de ruido para acá, que hay un poco de ruido para acá, que hay un colegio ahí, para los niños. La pausa. La pausa. Bien, te comentaba por el chat, que se está desarrollando en estos días, en estos días, durante un proceso acerca de e-learning. En este congreso, alguien ha creado una ponencia acerca de una experiencia del curso que he visto en una universidad acá, de entrenamiento musical, lectura y entrenamiento auditivo. Si hay mucho eco, yo no sé por qué. Bueno, pero si hablas despacio, se te está escuchando perfectamente, ¿eh? No te preocupes porque no… aquí te escuchamos bien. Bueno, por lo menos yo. También vosotros, ¿verdad? Ya, ya. Casi ya escucho el eco, entonces… Claro, claro. Se escucha muy bien, Javier. Sí, no, lo saltas. Estoy con audífonos. No hay autodosis, entonces. Claro. Entonces, el entrenamiento auditivo lo he llevado a una modalidad semipresencial. Entonces, en las sesiones presenciales de clases solamente es la forma en que debe trabajar y estructurado el aula virtual en una plataforma MUDE, en la que todo el entrenamiento auditivo se lleva a cabo. Y, bueno, es una experiencia… Y, bueno, es una experiencia bastante compleja, tiene muchos aspectos, ¿eh? Sí, según entiendo… Ayer, ayer… Ayer, ayer… De una conferencia… De una hora… Interesante. Sí, según entiendo, los estudiantes lo que hacen en casa es… Tú das unas pautas en clase y luego en casa completan con las audiciones esa sesión, ¿no? Sí, en realidad hay muchos aspectos. Sí, en realidad hay muchos aspectos. Uno es el auditivo… Ajá. Sí, pues… Yo recién… Yo recién, como siempre… Siempre investigo sobre esta semana… Siempre investigo sobre este tema… Encontré sobre este tema… Encontré esta semana de la MUDE, Educativa Musical… Y, bueno… Me inscrito… Encontré este webinar… Inmediatamente… Sí, sí, sí. Pues, anímate a participar en el taller porque seguro que vas a contarnos y un montón de… Y un montón de experiencias que… Que van a ser muy interesantes. Así que si puedes… Si puedes participar en el taller… Sí, y con muchas ganas… Sí, y con muchas ganas de aprender también. Sí, sí, por supuesto. Si es que de eso se trata. Yo creo que se trata un poco de eso. Se trata de… De intentar unir… Sí. Pues eso, docentes de música que al final nos dejamos estar desperdigados y con poca conexión. Y… Y… Un poco… Intentar proyectos de trabajo colaborativo nuevos. Intentar proyectos de trabajo… Lo que dan comunidades… No, y me parece muy… Me parece muy interesante todo… Me parece muy interesante toda la experiencia que tienes. Y creo que vamos a poder aprender un… Creo que vamos a poder aprender un… Pues, muchísimas gracias. Sobre todos estos temas que nos unen, ¿no? Que nos unen, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Daniel, por contárnoslo. Quizá… Dicen por aquí… Javier Lara dice por aquí que… Que es complicadísimo de entender. Bueno, quizá cuando… Cuando esté preparado el vídeo… No sé, María Jesús, qué opina… Pero la intervención de Daniel a lo mejor sí que se puede escuchar un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues, estamos llegando un poquito ya a la hora de cierre de la… De la webinar. Y, entonces, a partir de ahora queda inaugurado el tag, por decirlo de alguna manera. Esto es una inauguración, ¿vale? Entonces… Ah, muchas gracias, Manuel. Entonces, en este tag los que queráis participar os podéis… Os podéis inscribir y hay ya un… Crear un foro de debate, ¿vale? Para… Bueno, primero algo para presentarnos, un poco para… Para tomar contacto y… Y a través de ahí comenzar un poco las… Las tareas que están programadas para esta semana. ¡Gracias!